Buenas noches para todos, antes que nada mandarle un abrazo grande a Wilmar que se va a tomar unos días de licencia y lo estaremos cubriendo por aquí. Esta noche para estar hablando con una persona que ha estado en el tapete en estos últimos días de peligroso, desestabilizador, también se lo ha catalogado con esa mirada de tratar de desbancar de alguna forma el gobierno, de golpista. El propio Frente Amplio se ha desmarcado un poco de esas declaraciones, estamos hablando del histórico publicista, comunicador de la izquierda, Esteban Valenti, que en esta noche nos va a dar sus fundamentos de por qué el presidente, según él, debe renunciar. Bienvenidos y bienvenidas a Lado B. Pero no vamos a permitir, señora Presidenta, no vamos a permitir ni los voceros golpistas como Esteban Valenti, que hoy salieron a decir que el presidente de la República tiene que renunciar, ni senadores de relato, que están como... Usted sigue hablando, que en breve si siguen mucho los gritos sabremos... No vamos a permitir, el último jefe de campaña del Frente Amplio y del PIT-CNT, el señor Esteban Valenti, se ha transformado en un golpista de cuarta que viene pidiendo la renuncia del presidente de la República porque la idea de la Pantera Rosa y las mentiras de la Luz, el pueblo nuevamente los pasó por arriba. Senador, se terminó su tiempo. Bueno, veamos por allí un fragmento de lo que fue esta sesión extraordinaria que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre allí en el Parlamento. Valenti, buenas noches en primer lugar, gracias por acompañarnos. ¿Estuvo atento de la sesión? ¿Siguió un poco los dichos del senador de Asilio? Lo sigo por interés político y también profesional, porque soy periodista. Bien, ¿y qué conclusiones saca un poco esta presentación que hacíamos de peligroso, desestabilizador? Ha sido un poco los conceptos que han venido desde el gobierno hacia su persona. Incluso lo decíamos en la presentación, algunos actores del Frente Amplio, el caso de Pereira, el mismo Orsi, Carolina Cosa, se desmarcaron un poco de esa mirada que desde el gobierno se ha dado en torno a, bueno, el pedido de renuncia concretamente del presidente Lacalle, Pau. Pero no se tiene que desmarcar a nadie, porque yo no hablo en nombre del Frente Amplio, no tengo ningún cargo, y por lo tanto es una opinión de Esteban Valenti, y asumo toda la responsabilidad. En segundo lugar, lo pensé muy bien el tema, yo no juego con esas cosas, es demasiado importante. En tercer lugar, una cosa que yo quiero decir desde el principio, yo pediría la renuncia con igual vigor o posiblemente más de un presidente de izquierda elegido por mí, votado por mí. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si yo, en el año 2016, comencé a hablar de problemas de mal manejo de determinados temas del Estado, que eran básicamente económicos, de un excompañero que era vicepresidente, bueno, tengo absolutamente todo el derecho y la obligación moral, cuando un presidente de la República pone en peligro nada menos que la estabilidad institucional, ese sí, la estabilidad institucional y la seguridad del Estado. No es un problema de vintene, aunque también hay mucho vintene. Hay que hablar que de los pasaportes se habla de 100 millones de dólares. Pero además no es solo eso, es el cúmulo de cosas. Y hay cosas que no tiene que comprobar la justicia, ya están comprobadas. Que el jefe de la seguridad presidencial sea un delincuente que durante 20 años sirvió a la familia a la calle, al Partido Nacional, al doctor a la calle. Nadie nos hace creer a los uruguayos, aun aquellos que lo defienden, que no lo sabían. Pero nada más que los mató la casualidad, son todas casualidades. Empezó con los pasaportes y veníamos del pasaporte de Marcet, que ya es una barbaridad, Abu Dhabi. Parece que Abu Dhabi se transformó en el centro del mundo. Pero además, ¿por qué es tan peligroso este personaje? Yo le hago una pregunta. ¿Usted escuchó al presidente de la república? Yo le digo al presidente de la república, ¿por qué no hay un repudio claro, terminante, tratado como traidor, con tanto énfasis como el que puso el senador Da Silva con este delincuente que es astesiano? ¿Por qué? Porque sabe demasiado. Porque puede extorsionar a la máxima autoridad. El problema no está en el cuarto piso, está en el último piso de la torre ejecutiva. ¿Eso es un tema de convicción o maneja alguno de ese elemento? No, es un tema que no tiene que ver. La justicia tiene que procesar los datos para ver quién va preso. Si ya fue preso uno, un ruso. Quiere decir que el sistema de los pasaportes funcionaba. Pero todo lo demás está aprobado. ¿Usted escuchó a alguien que en su vemencia dijera que los chats no son verdaderos? No, los chats son verdaderos. Y los chats son una acusación política. Y el hecho de tener en el corazón del Estado a alguien que estaba vinculado con todos los sistemas de seguridad por norma establecida por el gobierno y que sabía cosas de todo tipo. Procesaba pasaporte, ofrecía servicio de autos oficiales, ofrecía y le pedían investigar sobre senadores de la República, hacer espionaje. Ahora, el tema del espionaje con los senadores no hay que tratarlo por separado, es un ciclo. La empresa norteamericana a la que le pedía que se hiciera la investigación, ¿qué le hacía? ¿Por gusto? No. Solo dos posibles ordenadores de esa operación existen. El gobierno, porque era Ocatón Nati, ¿está claro? Entonces, estamos hablando de una operación donde nadie va a traer la carpeta. Y mucho menos nos puede tratar de estúpido el ministro del Interior, diciendo que ellos comprobaron que no se entró en las carpetas ni de Charles Carrera ni de Vergara. Pero sí, todos sabemos que no es ahí donde se buscaba la información para coaccionarlos y hacerlos sacar un juicio por una concesión absolutamente terrible que se produjo en el Uruguay. Entonces, la suma, termino con esto, la suma de hechos es lo que nadie esperaba, lo que nadie pensaba, lo que nadie podía suponer, es este paquete que se suman hechos tras hechos, tras hechos, surgidos, no por la izquierda, ni siquiera por ningún poder extranjero, sino desde el corazón del Estado. Y te dejo plantear un tema. Hay dos consecuencias terribles del tema estesiano, que no las estamos manejando suficientemente. Yo no critico a nadie, yo di mi opinión sobre lo que tenía que pasar, que había que salvar la institucionalidad presidencial y la institucionalidad democrática, pero hay dos cosas que no estamos tratando. Si querés te las digo. La primera, todo el mundo sabe, hay un dicho en la delincuencia, en la lucha contra la delincuencia, el pescado se pudre por la cabeza. ¿Vos creés que esto que está pasando desde el punto de vista de Azteciano, de Marcet, del servicio de inteligencia que filtra documentos y que es desmentido por la fiscal, no lo siguen los delincuentes? ¿No reciben la imagen de un Estado de este tipo que se parece a lo que siempre repudiamos en otras partes del mundo? Entonces, ese es un aspecto, pero hay otro aspecto, también mucho más peligroso. ¿Y si nos acostumbramos a esto? ¿Y si los uruguayos tomamos como natural y justificamos esto? No todos, una parte importante, amparados en nuestras convicciones electorales o políticas. Aceptamos el cúmulo acumulado, permanente, escandaloso, de hecho, que se han producido, que nunca en la historia del país se han producido. A los cuales el gobierno está enfrentando de una determinada manera. El gobierno aduce que esto se tiene que resolver en la justicia y que, bueno, van a ser implacables. De hecho, el propio senador Da Silva lo manifestó en la sesión del Senado. ¿Usted señala que esto se debe regir por otros caminos políticos y éticos? No, no. La justicia tiene su responsabilidad. En este país, que alguien saque pecho porque la justicia cumple, es realmente vergonzoso. Está claro que la justicia tiene que cumplir. Pero eso, ¿qué es lo que va a decidir la justicia? Si hubo violencia a las leyes y si hubo violación de las leyes penales, si alguien y quién tiene que ir preso y por cuánto tiempo y por qué delitos. O sí, debe ser esculpado de todo. Pero esto estamos hablando de otra cosa. Que a Azteciano lo designó el presidente. Puede no ser un problema penal. Que Azteciano sabe mucho más de lo que todos nosotros sabemos y que tiene condiciones para coaccionar. Voy a dar un ejemplo. Yo la primera definición que escuché del presidente de la República sobre Azteciano es que dijo que era impecable como guardia de corpos, como seguridad. Nunca lo escuché decir que era un traidor. Yo lo llamo al señor presidente. No sé. ¿Por qué no sale y dice que es un traidor a la República, un traidor a la patria? No solo un delincuente común. ¿Por qué? ¿Por qué los tan aguerridos senadores en defensa de las instituciones como este senador Da Silva, que ya lo dije en Las Reyes, quiere saber cómo es que me va a impedir hablar? Me gustaría que me lo dijera. Pero te digo más. ¿Por qué nadie de eso dice que este señor existe cometió todos esos delitos y eso son responsabilidades políticas? Por otro lado va la justicia. La justicia determinará otras cosas. Ahora, ¿vos sabés que yo voy a estar de acuerdo con Bianchi, con Graciela Bianchi? Yo lo miro a este hombre. Su capacidad, cómo habla, cómo escribe, es un perejil. Yo no creo que haya montado un negocio de 100 millones de dólares de pasaporte. Yo no creo que él sea el jefe de todo este operativo. Hay otro jefe. Yo quiero saber quién es el jefe. Usted ha señalado también que en otro país, de hecho podemos mirar a espejo lo que está pasando en estos momentos en Argentina. Yo no quiero ser como Argentina. No, la pregunta venía a que, y lo ha colocado en algunas columnas, en otros países, esta situación terminaría en un juicio político. No tengas duda. Bueno, digo, los más famosos pasaron cosas muy diferentes para que hubiera juicio político en los Estados Unidos contra Nixon. El Brasil contra Dilma Rousseff. Por favor. Y en la Argentina, si deciden hacerlo. Y no es un problema de ponerse a contar cuántos votos hay. Eso es otro problema. En el Uruguay está previsto. Yo quiero evitar de cualquier manera que se siga avanzando, quiero evitarlo por la presidencia de la República como institución, por el propio presidente, al cual conozco. Porque él pregunta, él dice, me conoce. No, te conocía. Yo lo conocía. Pero ha cambiado tanto. Han pasado cosas tan terribles que empiezo a desconocerlo totalmente. Pero el juicio político está previsto en el Uruguay. Artículo 93 y 172 de la Constitución de la República. Pero acá otra cosa es pedir la renuncia. Te voy a mostrar un hecho. A la Intendenta de Montevideo, por no ir a una sesión de la Junta Departamental, los ediles coloridos, ¿le iniciaron un juicio político ante el Senado de la República? ¿Sí o no? Sí. Y nosotros no tenemos derecho a pedirle al presidente que asuma responsabilidades políticas, que no las ha asumido. Es más, se ha contradecido. Todo lo que aprendimos de su capacidad de comunicación durante la pandemia, que fue una parte importante de su forma de gobernar, se diluyó totalmente. A ver, sobre el pescado. Dijo en la conferencia esa de prensa en la que es prisionero de sus palabras permanentemente, de que era para comer. Y unos días después lo regalan. Y está en un frigorífico que no es especializado en pescado. Y es de Abu Dhabi. Pero además, la empresa esta... ¿Qué callo del cielo? Esta empresa se fundó en 2020, la empresa de Miami. Es todo parte de una trama mafiosa. Que un jefe de policía que ahora renuncia, que es desestabilización. ¿Qué dice ese jefe de policía? ¿Cómo tomó, como señal o como... Bueno, y yo lo hubiera sacado hace bastante tiempo, como hubiera sacado al jefe de inteligencia que tenía su cargo en la investigación de los aspectos técnicos del teléfono celular de Astesiano. Pero este jefe de policía no solo dijo, insultó a un senador de la República que es grave, dijo que estos hijos de puta, tratándose del Frente Amplio, solo cambian cuando dejan de respirar. Ese es un mensaje mafioso, de mafia. ¿Está claro? Y eso lo sabe cualquiera. Lo único que faltaba es que envolviera un pescado en diario y se lo mandara alguien. Y ahora a él le dan la potestad de renunciar. No, lo tendrían que haber sacado. Hay mucha gente. La fiscal dijo que ha implicado de seis organismos del Estado. El ministro del Interior, que está metido en todo el tema de Marcet. Lo de Marcet se lo tragó... Es decir, había una bestia, una barbaridad dando vuelta por el escenario nacional. Vino una bestia tres veces más grande y se lo tragó. Que es el tema de Azteciano. Pero en principio eran los pasaportes. Ya lo que es una imagen... ¿Cuándo nosotros en Uruguay salimos en el Wall Street Journal hablando mal de Uruguay y de todo este tema? ¿Cuándo? O Associated Press. Entonces... Pero después de eso vinieron y se acumularon. Y se acumularon. Y no salen de la izquierda. No salen... No son un invento. A mí me importa un rábano hoy en este tema, el tema de las elecciones del 2024. Es una miseria. Son ellos que están obsesionados. Esto es un problema institucional. Nunca en la historia de la República ha sucedido esto. Nunca. Valenti, le propongo hacer una pequeña pausa. Tenemos algunos temitas más. Y nos vamos a meter de cara también lo que va a ser la campaña. Su mirada también como comunicador y publicista. Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos en Lado B. Seguimos comenzando en este Lado B con Esteban Valenti. Periodista, publicista. Vinculado históricamente con la izquierda. Y te voy a leer algunas frases. Tenemos poco tiempo para redondear. Pero me gustaría una mirada sobre estos puntos. Ha llegado a decir, incluso en un programa de autorreportaje acá en nuestro canal, que la política ha sido tu lugar de grandes fracasos y naufragios. El lugar de... Pero ha sido mi vida. Sí. Y te lo quiero vincular porque también en los últimos tiempos, y la pregunta va de tu alejamiento de la estructura del Frente Amplio ya por el 2018-2019, puntualmente por tus denuncias sobre el caso Sendik. También te quiero leer estas declaraciones, ¿no? Fernando Pereira y Orsi le dio un cambio político al Frente Amplio. ¿Que de alguna forma esa mirada te acerca un poquito más, nuevamente, a la estructura del Frente Amplio de cara al 2024? Bueno, hay factores que me han convencido y además he trabajado en conjunto. Por ejemplo, la campaña por el SIC, que no fue una campaña del Frente Amplio, que la tomé bajo mi responsabilidad y que no nos salió mal, porque veníamos muy lejos y prácticamente sacamos 1.873.000 votos. Ahora, yo te digo, si hay algo que me tiene salido de este caso asfixiante, ese es el problema de que este gobierno, el gobierno, no quiere decir todo el equipo, que tendría que irse unos cuantos, termine como corresponde constitucionalmente, sin ninguna interrupción, absolutamente. Ahora, que se vayan, porque realmente no es solo esto lo que está pasando. Lo que está pasando es una política, un modelo económico y social que debe ser profundamente cambiado. Vuelvo a preguntar, ¿te sentís más cerca del Frente Amplio, de Pereira, de Orsi? Yo siempre pensé que para cambiar las cosas en este país era imposible hacerlo sin el pueblo frenteamplista y sin el Frente Amplio. Pero quiere decir un Frente Amplio de izquierda, un Frente Amplio que recuperó su posición y su actitud con Fernando Pereira, con otros dirigentes también, con Orsi, ¿cómo no? Yo lo digo, que están gobernando de determinada manera, no solamente hablando. Con elaboración, nos falta, nos falta mucho. Hay mucha gente, yo no soy ahora de la estructura del Frente Amplio. Y para escribir esto no le consulté con nadie. Pero te pregunto, yo escribo todas las semanas dos veces, tengo un debate en la radio, pero además soy militante, yo soy militante. No me gusta mirar de afuera la política. ¿Cómo estás viendo la comunicación de la oposición en este caso, del Frente Amplio como estructura? Porque ha sido una de las cosas que en el periodo anterior y como gobierno más se le criticó, de cómo comunicaba las cosas. La comunicación y la política hoy es casi indivisible. Claro, forman parte de un conjunto, tanto para la oposición como para el gobierno. Ahora, nosotros, digamos, la izquierda, la oposición en su conjunto, tiene que agregarle a las denuncias, a todo lo que se está planteando, que hay que hacerlo para evitar que sea normal que pasen estas cosas. Hay que crear propuestas. Ha cambiado el mundo, ha cambiado el Uruguay. En algunos casos ha retrocedido extraordinariamente. Y además hay que recuperar valores acumulados en la historia nacional, que se han dejado por el camino. Pero además no es solamente eso. El gran desafío de cualquier fuerza política es que lo que tiene que asegurar no es solamente una buena oposición, es una buena capacidad de gobernar bien, de gobernar con inteligencia, de gobernar dándole a cada sector social un papel determinado, de gobernar con justicia, con equilibrio, que es lo que se está perdiendo en este gobierno. Y el caso máximo este de que hablamos es un gran atentado contra el equilibrio del país. Bien, Esteban, a cuenta de más, te agradecemos mucho la visita. Tenemos para visitar algunos otros temas, así que la seguimos pronto. Señores, nos reencontramos mañana con más Lado B. Muchas gracias.